y en la zona interior espalda de la zona inferior la zona inferior espalda de la espalda de res de la espalda de res la zona inferior de la espalda de res hola amigos bienvenidos a nuestro canal de recetas de comida turca hoy nuestra receta no comida turca eso comida es una comida asada es una comida es brasileño brasileña pero comida es una comida es mi equipo de fútbol se llama galatasaray es mi equipo de fútbol playera se llama galatasaray además Schneider es unkiea brasil enia es una comida brasileña né es una comida es una comida brasiliana es una comida brasiliana es una comida brasiliana es una comida brasiliana hola amigos hoy nuestro hola amigos hoy nuestro menú es un espagueti con albóndigas y queso como se llama hola amigos hoy nuestro menú es un espagueti hola amigos hoy nuestro menú es un espagueti con albóndigas y queso parmesano por qué no olvido hola amigos hoy nuestro menú hola amigos bienvenidos a nuestro canal recetas de comida turca hoy nuestro menú es un espagueti con albóndigas y queso parmesano hola amigos bienvenidos a nuestro canal recetas de comida turca hoy quiero hacer para ustedes hongos con pollo hoy quiero hacer para ustedes hongos con pollo al horno vamos a ver los ingredientes podemos empezar hola amigos como están hoy nuestro menú es un espagueti con horneada hola amigos como están hoy nuestro menú es un espagueti con verduras tengo mucho hambre tengo mucho hambre vamos a tengo mucho hambre vamos a empezar rapidísimo hola amigos tienen alguna pregunta sobre comida turca o sobre ingredientes o ustedes o ustedes o ustedes o ustedes hola amigos bienvenidos a nuestro canal recetas de comida turca quieren ustedes hola amigos bienvenidos a nuestro canal recetas de comida turca hola amigos tienen algún algún le Nabucan teceso para mí que barberi amigos, vamos a hablar de este problema hola amigos hoy quiero hacer para ustedes amigos mama no ya, ¿cómo se llama Cheers mamita? Entscheidung papilla hoy quiero hacer un papilla para bebés quebap con durum quebap con durum con ensalada hoy quiero hacer para ustedes quebap durum con ensalada Vamos a ver los ingredientes. Podemos empezar. ¿Qué hora decir a ustedes? Un secreto. No me gusta cocinar. No me gusta trabajo con harina. Nada. Pimienta negra. Pimienta negra. Pimienta negra. Amigos, yo hice no mil veces, miles veces de. Por eso yo no necesito usar. Yo no necesito usar. Pimienta negra. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Amigos. Papi ya, ¿verdad? Amigos papi ya.